El 30 de diciembre del año 2006, un día antes de Nochevieja, ETA dinamitó cinco plantas del parking de la terminal T4 en el aeropuerto de Madrid. Ese día no sólo rompió la tregua y el diálogo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, sino que cercenó además de cuajo las esperanzas e ilusiones de muchas familias, en Euskadi y fuera de ella, que creyeron que esa vez sí, que esa vez era el final. Esta novela nace en un tren, en Francia, viajando de Poitiers a Burderos con mi pareja de entonces, Raquel. Era primavera de 2008 y ETA aún asesinada. Hoy, en cambio, el escenario ha cambiado. En octubre de este 2021 se cumplen diez años ya desde la disolución de la banda. Fueron muchas las veces en que tregua tras tregua prendió en nosotros la firme esperanza e ilusión de aquel final. Pero también fueron otras tantas las veces que aquello finalmente no ocurrió. Y que la violencia volvió, trayendo de su mano de nuevo el sufrimiento y la tristeza. Una profunda tristeza. A nuestras calles, a nuestro día a día, mazazo sobre mazazo. Todavía, a veces, muchos tenemos que pellizcarnos para comprobar que sucedió de verdad. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando. Y ya se han distanciado y en el medio muero yo. Llevamos mucho tiempo defendiendo Un nombre, un apellido, una canción. Con mis propios ojos quiero verlo. Que lo hemos conseguido con amor. Llevamos muchos años peleando. Y no hay pelea si no quieren dos. Y hay gente por aquí, que está llorando. Que no sabe qué hacer con su dolor. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando. Y ya se han distanciado y en el medio. Yo muero yo. Llevamos muchas tardes discutiendo Que si esto pertenece, que si no Y a cualquier precio quieren enfrentarnos A ver si así perdemos la razón Llevamos muchas noches sin hablarnos Pero nos queda un sueño por cumplir Así que unamos fuerte nuestras manos Si yo confío en ti, confía en mí Estoy cantando al per que busque una respuesta Estoy tigre pro per que voy solución Si compareis de un mix, cada uno está en un bandol Y ya sean distanciar, miren mitz, muy yo Y ya sean distanciar, miren mitz, muy yo Y ya sean distanciar, miren mitz, miren mitz Y ya sean distanciar, miren mitz, muy yo Y ya sean distanciar, miren mitz, muy yo Y ya sean distanciar, miren mitz Estoy cantando alto porque busco una respuesta Estoy diciendo basta porque quiero solución Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bandol Y ya sean distanciar, en el medio muero yo Si yo confío en ti, confía en mí Si yo confío en ti, compadre, confía en mí Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bandol Hazlo mi amor, que lo salte en mí Así que, como jakie estoy Altyazı M.K. Ayuntad Gracias.